Nos encontramos en el South Beach Wine and Food Festival con Nick de Tancur nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, dichoso de estar aquí, bajo la playa, bajo el sol, con toda esta gente, las bellezas, la comida. Yo creo que esta es una de las experiencias más maravillosas que tiene Miami, la playa, la arena, el sol y un evento así tan fantástico como este. Cuéntanos lo que es este evento. Bueno, este es el 15 años que están haciendo el South Beach Wine Festival. Obviamente puedes ver, es divertido, es todos los mejores restaurantes de todo Miami y el sur de la Florida, las mejores marcas de vino y todo el mundo gozando. Yo creo que esta es una degustación de vino, de comida, los mejores restaurantes, los celebrity chefs. Esto es muy importante recalcar, que cada chef que tiene un programa de televisión, una marca, un libro, está acá presente. ¿Quiénes estarán esta tarde acá? Bueno, ya poco a poco hemos ido conociendo a algunos de los chefs que salen en la televisión y vamos a aprender un poquito de qué es lo que hacen y cuáles son los trucos de ellos en la cocina. Porque todo esto se trata de la culinaria, es el mundo culinario que está aquí en Miami. ¡Hola, Zephi! ¿Cómo te sientes hoy? Así que finalmente estamos aquí con mi favorito celebriente chef, Barry Belastro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? ¡Gracias! ¿Cómo te recibió Miami? ¿Cómo te recibió Miami? Ah, ¿y sabes lo que? Yo amo Miami, y cada vez que vengo a Miami, me recibió muy bien. Los fans son geniales, me encanta venir aquí. Me siento que esto es mi segundo hogar. Yo le dije a mi esposa, yo le dije que debemos comprar un lugar en Miami para que pueda gastar al menos un año aquí. No hay un lugar como Miami, ¿verdad? No hay realmente. No, 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 no. I mean, the weather, the people, the vibe, it's just, it's amazing. ¿Qué piensas de Miami Beach Wine and Food Festival? Oh, you know, being here at the South Beach Food and Wine Festival has been an amazing experience. I mean, so many great celebrity chefs, so many great different foods from all over the world, and different flavors and the wine, and it's just a great party time. I mean, look, we're in paradise, and we're walking around, and it's not hot, but it's not cold. It's crazy. It's just perfect. It's like perfect. That's the only way to explain it. So we see you very active. You launched your book last year. The restaurants in Vegas are amazing. Every time we go there, we have to stop by. What else is coming up? Well, you know, I have a lot of new filming coming out. You know, we're doing more Cake Boss. We're doing, I actually filmed a show in Brazil, which was on Brazilian television. We're working on actually doing a lot more work in Latin America. You know, my Latino fans are the best in the world, and they really love me, and they embrace me whenever I'm in either Colombia or Mexico. So it feels great, and we're very excited to be expanding our businesses. And we actually have a new thing coming out on Food Network too soon. Great, so that means we're going to see Cake Boss en Español. Yeah, un poquito. Yo hablo un poquito de Español. Un poquito de Español. Oh my God, we love the episodes. They are so much fun. Thank you. They really make you that mad when they drop the cakes. I was always wondering. How would you feel if someone dropped your cakes? I would jump on top of them, I think. That's right, you know? And you totally could get it so you don't get mad. Yeah, of course. Your job is amazing. Well, I appreciate that. Thank you. How is your book doing? Oh, thank God. My books are all doing well. You know, we have four books out. New York Times bestseller list. And they're sold all over the world. You know, the crazy thing about Cake Boss, what is probably the most exciting thing to me, is that it's aired in 220 countries all over the world. So whether I go to Colombia or whether I go to Abu Dhabi or Hungary or Moscow or Argentina, wherever it is, they know Cake Boss. And we're inspiring a whole generation of chefs and families to be able to get together and enjoy. So it's awesome. As a professional chef, what tip can you give us to the ones that we are trying to learn how to cook? Okay, well, let's talk baking because that's really my specialty. I feel like a home cook. Well, I'll cook you a great meal, but when it comes to baking, that's my forte. And, you know, so if you're baking a cake in your oven, always put an external thermometer inside because of the fact that sometimes you put 350, but it's really 375, and that could make your cookies overbake or your cakes crown in the middle. You know, I also think that when you bake at home in your oven, bake on the middle shelf because if you bake on the top and the bottom, it kind of burns from the bottom or burns from the top. And baking is a science. It's not like cooking, a little extra salt, a little whatever. Follow the recipe and try to understand the chemistry of what's happening. But have fun. Most of all, have fun. Because there's not too many people who get cupcakes that they don't like. It's true. Thank you very much, Barry. Mucho gracias. 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 Bueno, estamos aquí con estilo, con Aaron Sanchez. Sí, me da mucho gusto. Gracias, huh? Ahora, dígame, ¿qué es el festival en sí para usted? ¿Qué cosas tiene la realidad para hoy en día? Pues ahorita estamos haciendo una presentación de comida. Voy a preparar una receta de pato, glaseada con una salsa de chile ancho y un poco de granada, de pomegranate. Entonces, para mí, esto es un honor tremendo para poder compartir con toda la audiencia de acá de Miami. Tengo muchos fans acá y lo agradezco mucho todo su apoyo. Bueno, y sé que ahora últimamente acabaste de abrir el restaurante en New Orleans, ¿no? Sí, se llama Johnny Sanchez. Aquí tengo la camiseta. Y es una mezcla de mi mejor amigo, el John Besch, que es un gran chef ahí en Nueva Orleans. Y nosotros estamos trayendo el sabor de México a Nueva Orleans. Tenemos el menú, está a base de tacos y muchos platos tradicionales. Pero he hecho de una manera un poco más sofisticado y un poco más elevado, ¿me entiendes? Sí. Gracias.